Dicho, es el día de la historieta en Argentina en honor a Oestergel, el creador del Eternauta, por supuesto, y ahora cero la revista que él fundó en aquellos años. Estamos con Beto Miranda, experto, maestro de las series, por supuesto, en la radio. Tema que puede generar polémica, estoy en contra de las series, lo he dicho acá alguna vez. ¿En contra de las series en general? Del consumo enseguidilla de las series. ¿Excesivo? No, excesivo no. La gente te dice, me vi dos temporadas. Ah, mirá. Ahí se lo dicen being watching, que es cuando se pone a ver y un capítulo carga atrás del otro, los ves todos juntos. Y sí, a mí no me gusta hacer mucho eso. Estoy con vos. Estamos de acuerdo, totalmente, chicos. Toda la discusión que tenemos aquí en el canal, la acabo de ganar. Bueno, hablemos de la historieta, que es un género muy rico en Argentina, que además ha generado un estilo propio, que ha generado sus propios héroes sin tener que depender tanto, me parece, en la influencia de lo que pasa en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Se puede decir que hay una escuela de historieta argentina. Sí, totalmente. Que arranca por ahí por la década del 50. Ahí más o menos es la época de oro de la historieta argentina. Dicen la época del 50, 60, hasta medio de los 60 más o menos, es la época de oro donde estaban las revistas, donde estaban las revistas de Patruzu, por ejemplo, la que nombramos hoy, que le da día al día de la historieta, justamente, que es la revista de Horacero. La revista de Oestergel, que es uno de los grandes héroes de la historieta por Eternauta. Sí, tal cual. O sea, bueno, justamente el 4 de septiembre, que este 4 de septiembre del domingo se conmemora esa fecha, es el 4 de septiembre del 1957, aparece ahí, en la revista de esa Horacero semanal, la primera tanda de páginas, digamos, de Eternauta, que se iba serializando semana a semana, ¿no? Totalmente atrapante, una historia eterna, increíble, que me encantaría ver en una peli grosa. Sí, hubo varias veces, se dijo que la iban a hacer, la verdad que siempre medio que quedó en el camino, es complicada, pero es como una, me parece que es tan simbólica el Eternauta, que nadie se le anima a meterse en serio y a hacer una adaptación. Totalmente, bueno, ¿qué pasa con tu historia en particular y qué pasa en Mar del Plata? Vos empezaste a hacer historietas, sos colorista, es más. Sí, sí, yo, gran parte de mi trabajo que tiene que ver con la historieta es haciendo color, laburé mucho tiempo con Gustavo Sala, dibujante acá en Mar del Plata, arrancamos casi juntos, Gustavo es un par de años más grande que yo, pero arrancamos justamente en una de las revistas que está ahí. ¿En cuál? Mirá, porque tenemos acá publicaciones marplatenses. Tal cual. Hablamos de la historieta en Argentina, pero de Mar del Plata en particular. Mar Negro era una publicación que salió ¿cuándo? Y salió, ese es el número uno, creo que es del 92, me parece, 92 o 93. Y acá hay algún trabajo tuyo. Ahí adentro hay un trabajo, mirá, justamente es de Julián Mono, que es otro dibujante marplatense, que eso es nuevo, no sé cómo quedó ahí adentro. Eso porque es siempre, no sé. Es un dibujito que quedó de alguna oportunidad. Sí, lo van a haber hecho en alguna oportunidad que vino acá. Seguramente. Seguramente, mirá. Porque Julián también es historietista de Mar del Plata. Sí, bueno, ahí estamos viendo algunas cosas. Sí, esta es una revista que hacíamos en ese momento. Nos juntamos, había venido Rep, me acuerdo, a presentar un libro, que eran los barrios de Buenos Aires, me parece. Claro. Acá la biblioteca pública, acá cerquita. Sí. Y nos juntamos varios dibujantes, y lo que pasa casi siempre, termina la charla el dibujante, entonces los que están en eso se acercan carpeta, le muestran para que él vea, haga una devolución. Entonces me acuerdo que en ese momento, éramos todos más o menos jóvenes, digamos alrededor de 20 años en ese momento, y nos dijo, ¿por qué no se juntan? Dice, no hay ninguna revista de Mar del Plata. Le dijimos que no, que nos parecía que no había ninguna. Y nos dijo, ¿por qué no se juntan? Y creo que a los dos días más o menos nos volvimos a juntar, nosotros solos en la biblioteca, y empezamos a tirar ideas. Ahí estaba Gustavo Sala, estaba H.B. Ruedas. H.B. Ruedas, sí. Que en ese momento era más grande que nosotros, pero en ese momento era como el alma mater ahí del equipo, que tenía más experiencia. Había publicado él en la revista Fierro, en la original, que ya era una cosa increíble para nosotros. Estaba Marcelo Borstelman, que es un dibujante marplatense también, que va a estar publicando mucho para afuera y para el país. Había varios dibujantes muy interesantes en ese momento. Y nada, nos juntamos ahí, empezamos a sacar esta revista, que salieron tres números en poco tiempo, y después ahí quedaron, cada uno tomó su rumbo. Y además de autor y dibujante, sos colorista, que es otro de los rubros dentro de la historieta, que es importantísimo. Sí, digamos, la historieta, se puede hacer lo que se considera historieta-autor, digamos, que es un solo autor que se encarga de todo, de hacer el guión, lo que se dice el lápiz, la tinta, el color, escribe la tipografía de las letras, digamos. Eso es un autor integral, digamos. Y después por ahí hay como una especie de división del trabajo, donde quizá uno hace el guión, otro hace el dibujo a lápiz, otro hace la tinta, otro hace el color, que quizá es mi caso. Se van dividiendo las tareas, digamos, para poder hacer, sacarla más rápido, digamos. Es de las cosas más difíciles el color. Yo me acuerdo siempre que cuando dibujaba tenía cierta habilidad, y cuando me tocaba colorear, lo arruinaba. Y es medio complicado, sí. Ahora con las técnicas digitales, Photoshop y todo ese tipo de cosas, uno puede, por ahí, solucionar ciertos problemas. Antes era directamente acrílico o acuarela, o sea, lo que se conoce como color directo. Ahora más o menos uno se puede rebuscar un poquito más. Bueno, todo un tema. Hay otras publicaciones marplatenses. Tenemos esta, que es de un compañero acá, cámara del canal, de Facu Cejas. Sí. Mirá, esto también, hecho por él. Sí, esa prototipo 5 salió hace poquito. Me parece que la presentó hace un par de semanas, muy poquito tiempo. Bueno, y todos estos estilos que estamos viendo, ¿tienen que ver con una escuela argentina o se despegan un poco? Y de a poquito se fueron despegando. Bueno, quizás la línea que va marcando el Eternauta, Alberto Brecha, que es otro de los grandes referentes, que si bien es uruguayo, nació en Uruguay, se trasladó muy poquito a la Argentina, y quizás es uno de los referentes más grandes de la historieta, del dibujo de la historieta argentina. Quizás esa escuela del blanco y negro clásico, lo que se consideraba la escuela de la historieta argentina, por ahí dominó parte de los 70 y los 80, y después ya se fue cambiando un poco. Con la aparición de la historieta, o de la incursión de la historieta americana, europea, el manga japonés, oriental, quizás ahí se fue desvaneciendo un poco esa historieta argentina clásica, y se fueron agregando cosas de fuera. Y después hay otra salida laboral, digamos, por decirlo de alguna forma, que es aquellos que dibujan para las grandes casas de historietas de Estados Unidos. Sí, tal cual. Para Marvel, para DC. Sí, sí, Marvel y DC son quizás las que publican historietas de superhéroes de género, son las más grandes. Todos los dueños de, no sé, Avengers, El Hombre Araña, Superman, Batman, Mujer Maravilla. Y después hay mucha historieta europea. Y acá en Argentina sí hay muchos que están publicando en Estados Unidos, con bastante éxito. Historietas, digamos, personajes fuertes, Batman, Superman, los más populares. Y después en Europa también hay un mercado interesante. Sí, y son muy bien tenidos en cuenta los argentinos. Sí, 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 tal cual. Desde hace mucho, ya desde esa época de oro, desde los años 50 y 60, había muchos que estaban trabajando para el mercado inglés, sobre todo, y después fueron publicando en Europa, en Estados Unidos. Es un género que, ¿cómo se mantiene con el correr de los años? Digamos, nuevas tecnologías, nuevas formas de acceder a contenidos. ¿Qué le pasa a la historieta con esto? Está bueno lo que pasó justamente con la aparición de Internet y cómo se fueron achicando, digamos, las conexiones entre las diferentes personas. Porque por ahí ahora uno puede ver una historieta que la publican en Alemania, donde el guionista es japonés, el dibujante argentino, el colorista es francés. Claro. Y hay una llegada mucho más cercana. Entonces está bueno cómo se fue generando eso. Y después las tecnologías modificaron un poco el consumo de historieta. No tanto. Para mí la historieta en papel, así constante, las ediciones así tangibles, digamos, siguen siendo las más importantes. Sí, el que es fanático es muy fanático. Yo siempre cuento el caso, tengo una hermana que trabajaba en Italia en una casa de historieta, la gente que compra el que va a leer, el que va a guardar y el que va a permitir, por ejemplo, un tipo grande, que toquen sus hijos. Claro. Compran tres del mismo número. Claro. Existe ese fanatismo todavía en esa cosa. Sí, pasa lo mismo también, me parece, con los que leen literatura a secas, digamos, los que coleccionan discos. Hay una cosa casi fetichista en el querer tener el libro o el disco o la historieta, tenerla en la biblioteca guardada. Claro. No es lo mismo tener un disco rígido con 80 gigas de historieta, es otra cosa. Y después de Hora Cero, ¿esta es la otra revista, la gran revista de historietas de Argentina? ¿Fierro? Tal cual. La revista Fierro, que tuvo como dos etapas. Una es esta, que coincide con el regreso de la democracia, a principios de los décadas del 80, que llevó a los 100 números hasta el año 90 y pico, me parece. Sí. Ahí estaba Juan Sasturán, ahí. Exacto. Ahí volvieron a aparecer muchos de los grandes dibujantes argentinos y europeos que no habían sido publicados hasta ese momento. Sí. No sé, Hugo Prat, Neve Moedio, el viejo Brecha, Carlos Nines, un montón, volvieron a publicar después de mucho tiempo en Argentina. Y después hubo como un paréntesis de muchos años, y hace más o menos 10 años o un poquito menos, hubo como una segunda vuelta de la revista Fierro, que se sigue publicando hasta ahora, que ya superó los 100 números de la edición original, en donde empezaron a publicar los nuevos ídolos de la historieta argentina actual. Bueno, y siempre hay nuevas generaciones entrando, como lectores y como autores. Los pibes se fascinan con las historietas. Sí, 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 los chicos les gustan mucho, porque conjuga eso, digamos, la cosa literaria y la imaginación de inventar personajes y crear aventuras con la cosa gráfica. Totalmente, una forma bien cercana de contar historias. Sí, tal cual, y es muy interesante y muy accesible, cualquiera con un lápiz o un papel se puede poner a dibujar una historieta, digamos, se enganchan mucho los chicos. Está buenísimo, y hay que incentivar las ganas de dibujar y que aprendan a dibujar los pibes, genial, una gran enseñanza para la vida, está buenísima. Sí, tal cual. Desde muy chiquititos, a cualquier chico le ponés un lápiz o un papel y lo dejás entretenido un rato dibujando. Totalmente. De vos por ahí lo pierden un poco en toda la adolescencia, ya lo ven como una cosa más infantil, pero quizá los que están convencidos, en algún momento después lo vuelven a recuperar y está buenísimo. Totalmente. Bueno, Beto, muchas gracias, un placer, como siempre. No, por favor. Gracias.